¿Tú sabías cuánto vamos a estar en un rato más? No, no tengo idea, tampoco es que lo sabes. ¿Cómo estará a 50 grados? Cristina, vamos a estar a 50 grados. Vamos a morir, rostizada. No, no, pica un punto. Hay que estar en punto y respira. No, 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 eso también. ¿Por qué estás conociada? Hay que respirar, inhalar, exhalar. Te lo echaste. Te lo echaste. ¡Mierda! ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor, doctor! ¡Sáquennos de aquí! ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor, ayuda! ¡Unsitófono! ¡Unsitófono! ¡Imbécil, conteste, manazo, te paga! ¿Qué estáis haciendo? Señor, buenas tardes. Si hay alguien por ahí, alguien del edificio, lo que sea, estamos encerradas dos mujeres en una caldera, un poco embusteadas, así que... ¡Sócalo! ¡Sócalo! ¡Por favor, cállense, por favor! ¡Sáquennos de aquí, imbécil! ¡Cámara! ¡Aló! ¡Hola! ¡Acá! ¡Losotras, encerradas! ¡Cuenta que no se abre! ¡No vamos a morir! ¡Hacemos así! ¡No se abre! ¡Por favor, Cofo, Aire! ¡Ay, Mélica! ¡Cofo! Cristi. El calor, Loretta. El calor que algo me hizo en la cabeza y estás tú como ayomégrita. Escucha, si no todo tiene sentido. Estamos aquí para que tú me des una oportunidad. No, es que no hay oportunidad. No hay oportunidad, Loretta, sí. No, Loretta, no, porque a mí no me pasa nada. O sea, ni con calor ni... Qué bueno que estamos acá, que vinimos a apagar las calderas, que nos vamos aquí a cerrar las dos juntas. Es malo. Es muy bueno. Es malo, Loretta, somos dos pollos a la brasa, ¿te acuerdas? Dos pollos a la brasa. Vamos a morir, sí, vamos a morir. No, no, vamos a morir, Loretta. Yo no quiero morir sin decirte la verdad. Yo tengo que decirte la verdad. Calla, Loretta, voy a gritar. ¡Socorro! ¡Cristina! Dios, ¿qué estás haciendo? ¡Cristi!